Hola, Ayesha Mushka, Rondiway para ustedes. Es un gusto y un honor el día de hoy compartir el presente podcast con la asambleísta Porto Urabá, la doctora Cecilia Baltazar. Sea bienvenida a este espacio de comunicación y bueno, procederemos a hacerle una entrevista para conocer más sobre su vida, su trayectoria y actualmente el desempeño que usted realiza en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y también un saludo cordial a todos quienes nos ven y nos escuchan para poder prácticamente informar sobre todo lo que ha sido la hoja de vida de Cecilia Baltazar y lo que ahora mismo estamos haciendo junto a ustedes en la Asamblea Nacional. ¿Quién es Cecilia Baltazar? Bueno, es una mujer que nació en Chibuleo, San Francisco y claro, pues desde tempranas edades estudió en la unidad educativa intercultural bilingüe. Tuve la gran oportunidad de que justo mis cuatro años coincidan con la creación del sistema de educación intercultural bilingüe, es decir, una garantía de docentes en idioma quichua. Y eso me permitió tener una educación integral, es decir, que tenga conocimientos, saberes de los territorios indígenas, pero a la par conocer lo que era ya el mundo externo de este estado intercultural y plurinacional. Luego, pues, pude viajar y a la ciudad de Ambato para poder estudiar el colegio, culminar con mi bachillerato en sociales para después ir a la Universidad San Francisco de Quito y claro, estudiar abogacía, culminar esas épocas de estudios. Fue muy importante porque luego me permitió con el título de abogada estar también en todo lo que tiene que ver con especializaciones en economía popular y solidaria, pluralismo jurídico y luego incluso tener una especialización en arbitraje y mediación para cerrar finalmente con una maestría en derecho constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar. Igual, estos procesos de formación los desarrollé en la ciudad de Quito. Con estos conocimientos técnicos, teóricos, pude nuevamente regresar a mi territorio para complementar las acciones que ya había hecho antes de irme a la ciudad de Quito, es decir, una dirigencia a temprana edad en el 2000, ser parte del Consejo de Gobierno Comunitario, luego en el 2001 formar parte de todo lo que es la dirigencia del movimiento indígena y campesino de Tungurahua. Me permitieron tener ya conocimientos también respecto a la jurisprudencia indígena, las autoridades, cuál es el poder, la facultad que tienen de acuerdo a la normativa constitucional. Eso quiso decir, obviamente, pues que tenía que regresar, ya tenía información, ya tenía pues maestría para poder estar nuevamente en campo, apoyar no solamente desde una de las dirigencias, sino a todos los dirigentes de la provincia de Tungurahua. Eso me permitió estar de la mano con organizaciones de mujeres para que se transformen en cajas solidarias. Y ahora tenemos un gran ejemplo de Huarmicunapa, una cooperativa que contó con un apoyo directo cercano de Cecilia Baltazar para que hoy por hoy tenga un espacio importante de desarrollo económico, pero además haga un aporte a nivel de la provincia de Tungurahua y del Estado en general. Entonces, acciones importantes con el tema de mujeres, pero también he realizado un acompañamiento cercano a los dirigentes, líderes de la provincia de Tungurahua, defensores de las fuentes de agua, defensores de la justicia indígena. En esos casos particulares, por ejemplo, cuando los dirigentes han sido judicializados, he estado involucrada en los procesos para asesorar, brindar asistencia técnica y finalmente lograr que salgan de esos procesos judiciales y que sigan de manera firme defendiendo los territorios indígenas. Entonces, ese ha sido el trabajo que se ha realizado y claro, siempre acompañando también en el tema de protección de los derechos de la naturaleza. Hemos realizado la siembra de plantas a nivel de los páramos de la parroquia Juamenino Vela, Parroquia Pilahua, Quisapincha, es decir, acciones importantes que al final del día nos permiten decir que los beneficios son para el campo y la ciudad de la provincia de Tungurahua y del Estado en general. ¿Cómo incursionó usted en el ámbito de la política? ¿Vino desde sus padres, de sus abuelos? ¿Se destacaron por ser líderes en su comunidad? Sí, podríamos decir que viene desde mis abuelos, bueno, de parte de mi madre y de mi padre. Los dos abuelos eran unos líderes realmente reconocidos, tenían orientaciones que brindar a la comunidad, pero también eran personas que les encantaba estar en el comercio, no solo a nivel de la provincia de Tungurahua, sino también compartir los conocimientos a nivel de la región costa, por ejemplo, en el caso del abuelo paterno. Luego, pues mi padre, que ya asumió un rol importante siendo dirigente de la comunidad de Chibuleo San Francisco, dos veces presidente de la comunidad y varias veces formando parte del consejo directivo. Ese proceso fue interesante para la familia, pero también para mí, porque me permitió conocer cuál es el proceso de la defensa, cómo hay que ejercer los derechos, cuál es el reconocimiento que había en esas épocas, recuerdo en los 80, 81, 82, 85, 90, de parte del Estado ecuatoriano hacia la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Hay una acción muy importante que desarrolló mi padre, por mencionar rápidamente, en el 1992, 93, cuando fue dirigente de la comunidad, junto a otras autoridades, logró generar el reglamento interno de la comunidad. Nos hablaba sobre la dirigencia que en este caso su papá lideraba. Sí, efectivamente señalaba que, claro, tengo todo este proceso de participación política por herencia paterna y materna, siempre empeñados en el liderazgo de la familia, de la comunidad. Y claro, señalaba particularmente la experiencia con mi padre, que en 1992 y en 93, pues, impuso un proceso muy importante relacionado con la generación de un reglamento interno para administrar justicia indígena. Una época en donde todavía no se habían reivindicado los derechos colectivos a través de la Constitución de la República, los dirigentes de Chibuleo, San Francisco y, claro, San Alfonso, San Pedro, tuvieron iniciativas muy importantes para que prácticamente se logre reconocer todo lo que era conocimiento, saberes, normas de las comunidades. Y justamente desde la práctica, no solamente desde el tema de contar con una normativa en papeles, sino desde la experiencia, porque en esas épocas ocurrió un tema súper grave en la comunidad. Hubo un asesinato de un comunero de Chibuleo, San Alfonso, y eso permitió que las comunidades sumen esfuerzos y empiecen a aterrizar en todo lo que era el ejercicio de los derechos colectivos. Entonces, mi padre lidera un proceso de elaboración del reglamento interno y logra que finalmente se establezca ya en un texto normativo de la comunidad el proceso de sanación, resolución de conflictos que pueda afectar la vida de una persona, de una familia o de toda la comunidad. Esos trabajos hicieron que mi padre sea pues un elemento importante de la comunidad y siempre esté constantemente participando en todas las decisiones de las asambleas generales. Y claro, como tenía que participar, acudir, mi padre también tenía el proceso importante de participar en mi caso como parte de la familia. Desde ahí viene el tema político, aprender, conocer sobre el ejercicio de los derechos, sobre todo el tema también ya en el campo, la defensa de todo lo que se tiene en los territorios indígenas. ¿Cuál fue el nombre de sus padres? Sí, mi madre, bueno, no la tengo ahora mismo, falleció. Sin embargo, se llamaba María Juana Yucailla Yucailla, mi madre, que realmente fue mi guía y protectora de ella. Tengo hermosos recuerdos porque realmente logró generar en mí un compromiso hacia la familia, la protección de los niños, niñas, un compromiso hacia la comprensión de cómo debe la mujer participar en la casa, en los barrios y en la defensa de los derechos. Y claro, mi padre es segundo Juan Baltasar Baltasar, una persona que como ya señalé, líder, que estaba siempre y está ahora mismo, lo tengo conmigo, gracias a Dios, está siempre dispuesto a acompañar a los comuneros, a hombres y mujeres, en el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Así que, pues, siempre estamos coordinando durante todo este proceso de mis dirigencias, participación, ahora mismo ya en la Asamblea Nacional, siempre contando con la asesoría de mi padre. Referente a la educación que sus padres inculcaron en usted, ¿cuál considera que es uno de los valores más importantes que le han servido hoy por hoy para, en este caso, usted realizar sus labores como asambleísta? Sí, yo consideraría que uno de los valores muy importantes fue la responsabilidad colectiva, es decir, convocar a que todos y todas tengamos este gran compromiso de coordinar, accionar y en la suma de esfuerzos siempre estar en la defensa de los derechos individuales y colectivos. Creo que fue importante el legado que siempre se ha marcado, pues, desde la casa para que podamos seguir trabajando de la mano con las comunidades, las organizaciones y a nivel, claro, de la provincia de Tungurau y del Estado en general. ¿Qué es lo que más admira de su familia? La unidad. Siempre hemos estado, pues, en esta discusión de cómo son las familias, cuál ha sido la evolución de la sociedad, sin embargo, ha sido importante marcar la diferencia a través de la unidad, del diálogo, de la solidaridad que nunca nos falta. Siempre estamos listos para darnos la mano, escucharnos, apoyarnos, y entonces, pues, en ese marco nos desenvolvemos como familia Baltazar. Qué bueno que tengan esta unidad de familia. Yo me supongo y considero también que deben haberle aconsejado. ¿Cuál considera que es el mejor consejo que su familia ha puesto en usted para que pueda realizar, en este caso, su trabajo de sombrero? Sí, ser muy recíproca es uno de los consejos importantes también, que quiere decir que todo lo que yo recibo de la comunidad, de la sociedad en general, en cuanto a, primero, el voto de confianza, luego las propuestas, las observaciones, poder recibirlo realmente en el marco de una comprensión adecuada para poder juntos legislar y fiscalizar. Es lo que me han pedido siempre desde la familia el tema de la reciprocidad. No se puede recibir, coger, o más bien siempre esperar algo y luego decir, no ha pasado nada hasta acá, los he necesitado, sino más bien que caminemos juntos, que siempre existe este tema de compartir experiencias, siempre estar con esta apuesta de que la suma de conocimientos, la unidad es lo único que nos va a fortalecer en el accionar, en la Asamblea Nacional, pero también en la vida diaria. ¿Qué es lo más emocionante de ser asambleísta? Poder estar en el pleno de la Asamblea Nacional son momentos muy importantes porque tienes la oportunidad, primero, de conectarte con la sociedad ecuatoriana, saludarles, pero también que te escuchen, sepan que estás para defender los derechos de cada uno de los ciudadanos del campo y, claro, de las grandes ciudades del Estado ecuatoriano, pero además es el tema de que los 136 asambleístas me escuchen, conozcan mis visiones, entiendan la urgencia de que es el momento de sumar esfuerzos para garantizar derechos en lo que es la agricultura, la ganadería, a los pequeños, medianos emprendedores, incluso el tema de protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Eso es lo más emocionante, el pleno, cómo se desarrolla, incluso hay un último elemento de lo que conforma estar en el pleno, es la posibilidad de conectarte con el mandante, que quiere decir con el pueblo, pero también con el gobierno en sí. El gobierno, a través del presidente de la República, tiene esta oportunidad también de escuchar lo que expresan cada uno de los asamblistas. Entonces, es la parte que más me encanta ya de esta función de legisladora, porque presentas propuestas al momento de tus ponencias, propuestas de reforma legal urgente que debe ser aprobada por los asamblistas, pero además señalas al Ejecutivo las urgencias que existen en el país y las políticas públicas que debe generar e incluso el financiamiento que debe asignar para poder atender las necesidades de cada uno de los ciudadanos de este país. Qué interesante. ¿Nos puede hablar sobre algún plan o proyecto que actualmente se esté llevando a cabo en beneficio de nuestro país? Sí, justamente en el marco de mi compromiso habíamos establecido el trabajo en seguridad, educación, salud, producción. Hemos arrancado por seguridad y si bien se han discutido varias legislaciones, ya en el pleno de la Asamblea Nacional hemos logrado mencionar rápidamente, aprobar varias legislaciones que tienen que ver con la seguridad. Una de ellas es la Ley Orgánica de Prevención y Seguridad Privada que obliga a la coordinación con la compañía de seguridad, pero también con la policía, militares para compartir información respecto a dónde está el crimen organizado, en qué sector están, cómo proceder para poder garantizar los derechos. Y hay un tema importante también en esta legislación que es el cumplimiento de lo que son estándares internacionales para garantizar el derecho a la vida y la propiedad privada también en el marco de este Estado plurinacional. Otra, exclusivamente, otra decisión que se ha tomado en el pleno también ha sido la reforma parcial del artículo 158 de la Constitución y con ello hemos autorizado y autorizado que los militares estén alrededor de los centros de privación de la libertad para garantizar un control por parte del Estado respecto a estos centros que realmente han generado varias preocupaciones a nivel nacional. Eso a nivel ya de decisiones de la Asamblea, pero desde Curuz de Cecilia Baltazar hemos trabajado todo el mes de diciembre en el levantamiento de lo que tiene que ver el tema de legislación relacionada a la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y control constitucional. ¿Qué quiere decir? Que, por favor, garanticemos efectivamente todo lo que es acceso a los derechos a través de la Corte Constitucional. Es decir, una normativa que lo vamos a presentar ya en los siguientes días está lista ya la propuesta de reforma, pero este mes, por ejemplo, ya por otro lado, con el tema de garantías estamos apuntando a garantizar la seguridad, acceso, tutela judicial efectiva a hombres y mujeres, pero ahora ya estamos caminando en otro tema, que es educación y estamos avanzando en lo que es la reforma, levantar todas las propuestas de reforma para la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Qué quiere decir? Que hemos tenido ya prácticamente tres eventos importantes, un encuentro en Abato, otro encuentro en Pelileo, en el Cantón Pelileo, luego en el Cantón Pillaro. Esta semana también ya, el día de hoy, vamos al Cantón Quero y con ello vamos a recorrer todos los nueve cantones de la provincia de Tumurau para levantar la información relacionada con las reformas anormativas que tienen que ver con educación intercultural e intercultural bilingüe. Entonces, dos legislaciones en camino en el tema ya de señalar de lo que se está haciendo en territorio y luego ya en la ciudad de Quito el tema beneficio para la provincia de Tumurau y para el Estado en general es la fiscalización al Ministerio de Educación, al Consejo de Educación Superior, pero también al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Existen varios proyectos que los ha realizado en beneficio de nuestro país. Muchísimas gracias, doctorita. Y bueno, referente a cómo lo vemos actualmente, usted es una gran líder, mujer además, una mujer indígena. ¿Cuáles consideran que ustedes, en este caso, las cualidades que debe tener un líder? Compromiso, sí, debe haber siempre un gran compromiso, un tema de voluntad absoluta, de servicio constante. Creo que son dos elementos importantes que van a permitir que todo líder pueda cumplir con sus objetivos y que, claro, pueda guiar a la sociedad ecuatoriana hacia un desarrollo económico, social y político, que es lo que más necesita este país. Un mensaje final para todos los jóvenes que están próximos a incursionar dentro del ámbito de la política. Que seamos más participativos con autoridades de elección popular, más bien invitados desde el curul de Cecilia Baltasar, para que estén aquí en la Casa Legislativa. Todos los días, lunes y viernes, estoy aquí haciendo agencia, prácticamente agenda en territorio. Y lo otro, también invitarles a la ciudad de Quito para que estén en la Asamblea Nacional, puedan recorrer todas las distintas salas en donde trabajan los asambleístas, pero además, para que puedan ustedes también escuchar y proponer, en la Comisión de Educación hay un espacio para un programa que se llama Siendo Asambleísta por un Día, quiero que participen como jóvenes de la provincia de Tungurahua y del Estado en general, puedan escuchar todos los procesos de fiscalización y que, claro, desde ahí nazca el tema del liderazgo para fortalecer todas las acciones. Desde el curul de Cecilia Baltasar, siempre estoy con los brazos abiertos para todo tipo de propuestas, observaciones, incluso hemos dicho siempre, reclamos que siempre serán bienvenidos para que podamos ir caminando juntos ahora que estamos en la Asamblea Nacional. Hay un tema importante que hay que tomar en cuenta, tenemos una época de transición, es un año cuatro meses que no podemos perder y por ello lo que hago es una invitación a todos ustedes a que legislemos, fiscalicemos juntos realmente a nivel de la Asamblea Nacional. Hoy es el momento ideal de poner en práctica todo lo que se ha soñado Yupaychani, Kikinkunaka, Shinaka, Rimari, Shakati, Pashume. Muchas gracias, doctorita, y estuvo con ustedes Gabriela Chesilisa Capuz. Nos veremos en un siguiente podcast. Adiós.